Amanece un nuevo día, son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad 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 La variante fue inaugurada por el presidente Petro, pero dice que la solución, y está a la vista desde luego, como todas las cosas de él, es una doble calzada que reemplace la vía anterior que fue destruida por un derrumbe. ¿Qué pasó con este atentado al director de la Unidad Nacional de Protección? ¿Fue un atentado en su contra? ¿Fue un intento de hurto de su camioneta? No se sabe. Dicen que para verdad es el tiempo. Esperamos saberlo muy pronto. Los sistemas de salud mixtos se mantendrán con la reforma a la salud. Las EPS cambian, pero de nombre. ¿Esa será la reforma a la salud? ¿Se contentará con ello la señora ministra? ¿O retirará el proyecto como lo ha prometido? Irregularidades en el nombramiento de embajador en México. El señor Moisés Ninco fue nombrado embajador en México. Figura en su hoja de vida que fue asistente de Gustavo Bolívar en el Congreso. No es profesional. No tiene grado ninguno. Tiene su bachillerato y que hizo unos semestres en la Universidad Nacional. No se graduó nunca en nada. Es una clara irregularidad. Es una clara irregularidad del nombramiento del embajador en México. Mientras tanto, los que están pacientemente haciendo su carrera diplomática, esos que esperen. Apareció Nicolás Petro apareció en la asamblea de Barranquilla. Ahora es víctima. Víctima de los medios de comunicación que le quieren quitar su honra. Vaya, vaya. La honra se la quita Nicolás Petro, como lo hemos explicado tantas veces. Ya hablaremos sobre ese tema. De estos asuntos, de muchos otros.